¿Qué tal amigos de Deportivísimo? Los saluda Andrés Caguana desde la ciudad de Guayaquil para darles la información del club que es Paul MLEC, los dirigidos por Ismael Rescalvo. Luego de su victoria importante en la ciudad de Ambato 3x1 ante Macarán, en lo que es el inicio de la segunda etapa de la liga profesional, ya se ponen a punto para lo que va a ser el debut este próximo día miércoles en la región de Shuk Shufindi, justamente en Sucumbíos, donde ahí va a debutar MLE en el Oriente Ecuatoriano ante Unión Manavita por Copa Ecuador. ¿Hay novedades? Sí, porque al parecer el técnico Ismael Rescalvo podría meter mano al once titular para este próximo día miércoles, pensando que tiene también un duro partido por la segunda fecha de liga profesional ante Independiente del Valle este próximo día domingo. Al parecer habría cambios, hoy realizaron los titulares labores regenerativas, los suplentes hicieron un trabajo más físico en lo habitual. Lo cierto es que al parecer habría cambios en teoría, o la novedad del MLE para este partido el día miércoles sería ya los minutos que tendría Johan Mina, justamente el refuerzo del MLE para este segundo semestre del año. Johan Mina mañana se decide si va como titular o podría tener minutos en la suplencia. Lo cierto es que el ex jugador del Verde Bremen y de la selección Sub-17 del Ecuador pues tendría minutos en este compromiso ante el equipo de Unión Manavita. Otras novedades es que al parecer habría un equipo mixto, vendría Aníbal Eizamón al once titular, también jugaría Mauro Quiroga, justamente el delantero central del conjunto de MLE para esta segunda etapa. Va a haber algunos cambios por parte de Ismael Rescalvo, veremos seguramente mañana si confirmamos el once, pero con equipo mixto pensando en lo que va a ser el compromiso contra Independiente del Valle este próximo día domingo.